El Caraguay, al estilo único de la Consentía de Ecuador, la banda Santa Marianita del Olivo. ¡Vamos a bailarlo! ¡Vamos a gozarlo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! A ver la gente de la Tierra Blanca también. ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Chula, chula, 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 chula! ¡Eso! ¡Voequecita! ¡Voequecita, voyquecita, voquecita, fuequecita, juequecita! Allá para Doña Luz María Flores Y toda su gente linda Un abrazo grande A ver mi gente, a ver ¿Dónde está la gente de El Barro? La gente de San Antonio La gente de San Antonio A su gusta Caraguay ¡Cucha gusta Caraguay! Uchi gusta Caraguay, Caraguay ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! A ver, vamos gozando, gente linda A la gente de la primavera también por allá A la doña Rosita Moreno dice a ver que lo goce A suaguta Caraguay, Caraguay, Caraguay A la doña Rosita Moreno dice a ver que lo goce A la doña Rosita Moreno dice a ver que lo goce A la doña Rosita Moreno dice a ver que lo goce ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Viva Radio Panorama!